En Universal Orlando Resort tienes este destino de vacaciones épicas, con espectáculos dinámicos, atracciones fuera de este mundo. Es realmente un lugar que toda la familia puede disfrutar. Pero en el otoño, cuando el sol se esconde, las cosas se ponen un poco diferente, tal vez incluso un poco más oscuras. Y eso es cuando Universal Orlando Resort se transforma en el evento de Halloween Horror Nights. Halloween Horror Nights es el evento más inmersivo del país, si no del mundo entero. Ya llevamos 25 años creando este evento y vamos a usar toda esa experiencia para hacer de este uno increíble. Usted puede visitar durante el día y ver el parque como es, pero cuando el sol se esconde, el parque se transforma totalmente. El corazón del evento son las casas embrujadas que te hunden 360 grados en esos ambientes de terror. Nuestras zonas de susto, que son nuestras áreas al aire libre, y también nuestro contenido que muestra experiencias teatrales muy dinámicas. Tenemos 25 años de historia haciendo esto, 25 años de la creación de estos reinos horrorosos. La gente quiere asustarse, por eso van a las películas de terror y miran programas de televisión de miedo. En Halloween Horror Nights realmente vives dentro de una película de terror, desde el momento en que entras en la puerta hasta la hora que sales. En cada vuelta y en cada esquina les vamos a dar el susto más grande de su vida. Cada año estamos encontrando más y más formas de asustar a nuestros visitantes y para el aniversario de 25 años no van a querer perderse lo que le tenemos preparado.